Hola que tal, voy a cantar una canción que ya llevo mucho tiempo ensayando porque yo voy a hacer la música y voy a cantar a la vez también y es algo muy difícil, pero al que guste lo puedo enseñar no cobro, yo no cobro y dice así Ya está cerrada con tres candados y remachada la puerta negra ¡Cuin, cuin, cuin! Porque tus padres están celosos y tienen miedo que yo te quiera ¡Cuán, cuán, 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 cuán! Han de pensar que estando encerrada ¡Cuin, cuin, 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 cuin! Vas a dejar pronto de quererme ¡Cuin, cuin, cuin! Ay no, me tallo en difícil pero al que guste lo puedo enseñar Muchas gracias